Hola amigos y amigas futboleras, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para el canal. En esta ocasión nos encontramos en un partido importante para mi equipo Santiago Wanders. Se enfrenta a Deportes y Quique, que está muy cerca en la tabla de Santiago Wanders. Así que esperemos que nos llevemos los tres puntos. Es un partido muy importante. Se juega en Valparaíso. Recuerden que todo esto es sin público. Bueno, este partido, como dije, es muy importante ya que si Wanders gana, podría llegar a la novena posición, más o menos. Y Quique, si gana, pasa a Santiago Wanders y a otro equipo más. Como pueden ver, estoy en el sector 2, nuevo sector. Hacemos historia en el canal y por primera vez vamos a hacer una video reacción acá. Voy a estar yo solo, el viaja tiene clases. Yo también tengo clases, pero me las salté. Vamos con la video reacción. Ya salieron los equipos a la cancha. Voy a desmudear acá. Entonces ya salen los equipos a la cancha. Bueno, también recordarles que este video está patrocinado por OneFootball, que es una aplicación totalmente gratuita para iOS y para Android, en donde te informarás de todo lo que pasa en el fútbol mundial. Descárguenla porque sin duda es de lo mejor el link de la descripción y decirles que una noticia nueva de OneFootball es que desde ahora podrás ver la Bundesliga y la Bundesliga 2 totalmente gratis mediante la app. Así que, tremendo. Vas a poder ver el fútbol alemán gratis en la aplicación de OneFootball, que es una aplicación gratis. Así que, ve a descargarlo con el link en la descripción y no te pierdas ningún detalle del fútbol chileno y del fútbol mundial. Dale, Sheila Bert. Cobra bien ahora sí, compadre. ¡Vamos, vamos, vamos! Empezó el partido, gente. Santiago Wanders versus Deportes y Quique. Bueno, para el que no lo sepa, este partido se está jugando a las 11 de la mañana, así que me levanté a las 8.45 una clase y tenía clase a las 11.15, pero no, se puede perder un partido del equipo que tuvo, Amores. También vamos a dar un aviso, gente, para la gente que nos está viendo en YouTube y no, no, prácticamente nadie sabía que teníamos esto, aparte de que nos siguieran en Instagram y en Twitch, ya que en Twitch estamos haciendo directos muy seguidos. De hecho, ayer hicimos un video, un directo de FIFA 21. Estamos a 2 de octubre y le aconsejamos que nos sigan en Twitch si no quieren perderse ningún directo ni ninguna reacción en directo que vayamos a hacer, que obviamente vamos a avisar cuando hagamos directo en Instagram. Oh, gama, gama Dios, pasó a 2 jugadores personal y gana una falta, vamos, vamos, vamos. Oh, vamos, gol, vamos loco, vamos. Golazo, loco, rotundi, rotundi, vamos. No está adelantado, no, vamos. A ver, a ver, no la vi muy bien. Bien, bien, buena jugada, buena jugada, loco. Creo que fue retamar, no, Luna, Luna, un pelotazo, como que la controla y se da la vuelta, pum, carocante, nada que hacer carocante, bien, vamos, quinto gol de Rotondi, lo único malo Rotondi, loco, es que es de Newell's, loco, no está jugando, no está ni en la banca, ni jugando, Matías Donoso, Álvaro Ramos y Sebastián Zúñiga. Bueno, y para toda la gente que no había visto este sector, ¿qué les parece, gente? Está bueno, está bueno, yo encuentro que está bueno, estamos haciendo directos muy seguido aquí, así que ya está adueñado, ya, bien, a mí me parece que está bueno, así que déjenos en los comentarios lo que les parece este nuevo sector. Sorprendentemente, Enzo Gutiérrez abandona la cancha y entra Esli García, a lo mejor sintió una molestia y el tiro lo sacaron porque el próximo partido es el clásico porteño. Retamal, buena, 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 retamal, buena. Oh, William Gama, participativo en la ofensiva. Buena, autobol, vamos, vamos, loco, autobol, autobol de Contreras de nuevo, se hizo otro autobol en dos fechas. Vamos, dale, dale, vamos, Contreras, loco, se hizo un autobol de nuevo. Oh, Contreras, funado, ni pique, Contreras. Vamos, vamos, loco, mira, loco, una apertura de Medel a Cerezo, Cerezo en vez de tocarla por acá por Rotondi, enganchó, se entró, estaba solo Udilla y Contreras cabeció para el otro lado, se hizo un autobol. Bueno, la semana pasada se hizo otro autobol, así que no sé si va a seguir jugando Contreras, una pena por él, la verdad. Y además fue buen cabezazo, o sea, fue pegado arriba, buen cabezazo, así que dos autobolazos se ha mandado Contreras, goleador del torneo para Iquique. Bueno, como dice alguien de antología en el fútbol, el 2-0 es un resultado mentiroso. Estaba viendo. Espérate, espérate. ¿Qué encabezas? ¿Me está ileseando? Oye, loco, ¿Contreras quiere poder hacerse otro gol? Mira, oye, loco, ¿Contreras se quiere hacer otro autobol? Literal. No, a ver. Bueno, empieza el segundo tiempo, gente. Nos pusimos a grabar justo. Penal para Iquique, hay que verla bien, yo vi una patada, o sea, se tiró, pero no sé si le pegó. Sinceramente... Sinceramente... ¡Ah! ¡Dale, Diana! ¡Dale, Diana! ¡Ojo! ¡El VAR, chicos! El VAR, el VAR, el VAR, el VAR, gente. Diana dijo, no lo toca, porque el luna se tira, el loco mueve el pie al lado y como que lo pasa y como que trata de tirarse por la patada de Roja o de García. No sé cuál de los dos es. Para mí no es penal. No, no hay penal. No hay penal, loco, no hay penal. Si no era penal, no era penal, loco. Se tiró, se tiró bien, sí. Así que yo diría, yo le hubiese puesto a María, sinceramente, por simular. Mira, ahí se ve, ¿no? Media hora para mi clase y quedan 15 minutos de partido. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Canelón, loco! ¡Canelón! ¡Vamos! El gol fue raro. Al centro. Y en el centro mismo, fue al primer palo de la nada, así. Y se le pasó al Zanahoria. Estuvo raro. Por eso no había cachado que era gol. Porque, a ver, se da Canelón casi de mitad de cancha corriendo. Corre, 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 corre. Cuando llega a la línea de fondo, centra. Y le salió el primer palo. Y al Zanahoria se le pasó. Sinceramente, igual podría considerarse octogol, pero... El zurdo Marco Medell. ¡Qué buena! El mundo pasa, atención, y puede venir al cuarto. Axel Herrera. ¡No! Está adelantado el... Valencia apareció. ¡Ah! Yo no entiendo por qué no pudimos ganar la Coquimbo. De verdad. ¡El balón a disposición de Coquimbo! ¡Gol! ¡Oh, el gol que no hicieron! ¡Sí, que de carambola también vale! Le salió de... Pero le salió de una chistera, así. Había pegado de afuera. Palo. Y le quedó el rebote así a los Larry Kane, así. Palo. ¡Mira el gol que no hicieron! ¡Mira el gol! Pero como un auténtico Larry Kane, loco. Bueno, es un gol más. Podría haber sido un 3-0 limpio, pero... En el último ya y... ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, vamos! Ganamos. 3-1. Ya volvimos a las victorias después de una fecha de derrota con Coquimbo. Volvemos a la victoria por un 3-1 categórico. Uno que cepilló el gol, al final cepilló el resultado. La verdad, encuentro que fuimos superiores todo el partido. Y Quique tuvo su chance con un palo. Después con un penal que fue anulado. Bien anulado. Así que... Buen partido. Wonders volvió a cómo venía con Guachipato, cómo venía con Colo-Colo, cómo venía con Curicó. Volvió ese Wonders que se extrañó allá en la cuarta región. Rotondi empezó con un gol, muy buen gol, muy buen jugador. Está jugando muy bien. Esperemos que mantengamos este mismo ritmo para el próximo partido, que es el partido del año para la gente en Valparaíso, la gente en Viña del Mar también. Es el partido clásico porteño, así que esperemos que nos vaya bien ahí. Nada más que decir, por loco, tremendo partido. Tres puntos nos dejan décimo en la tabla. Empatados con el noveno, así que sí o sí tenemos que lucharla en el South Salido. Y esperemos que les haya gustado este video. Si es así, dejen su like, comenten, suscríbanse, activan la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Síganos en Instagram, Twitter, Facebook y Twitch, que vamos a estar haciendo muchos directos. Así que nos vemos en un próximo video. Chau, chau.